¿Cuál pongo? ¿Este? ¿O este? ¿Esto? ¿Las mejores rimas? ¿Esta? Tu madre no te apoya, la mía ve mi hazaña, la tuya que está viva, pero nunca te acompaña. Porque soy un buen MC, he venido aquí y les puedo compartir. Presidente, es el oficio de estos MC, porque siempre dejan mal a su marido. Igual que tú si eres rapera, yo te voy a matar en esta música rapera. El oficio es el peor del mundo, es rellenar los patrones cada dos segundos. Es un poco, son chicos, ¿qué es lo que ha pasado? Y este retrasado, mejor que no se meta la mano. Claro que hay algo que ha cambiado. La gente es irrepresentante, pero no el resultado. El 16 dice que sí, y dicen que son buenos en este país. J, hay algo que tenemos que decir. Ya terminamos el puente que empezaste a construir. ¡Oh! ¡Sí, sí! No seas como tu compa, no te quedes sin nivel. Él es el más certero. Él te dejaría por el suelo, pero yo te he escogido a ti primero. Porque yo tengo más huevos que todo tu equipo entero. ¡Oh! ¿No tenemos huevos? ¡Ah! Eso dice pedazo de balacero y todavía se acuerda y se pone como loca de los huevos de Johnny B que tienen en la boca. ¡Oh! 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 El visionero que está jugando al GTA Mira, mira, mira Chaleco tiene ¡Uuuh! ¡Uuuh! Le quería pegar No me grité así Mira Me está agarrando bronca Yo ya No me grité así No me grité así ¡Wos! ¡Más! ¡Muy! 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 Y eso es el prodigio Solo se venden por el money Pero los odia más que a la familia Fujimori 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 Como que el misionero no rapea Yo iría solo Yo iría solo para Para empujar, ¿viste? Ahí, meter el Me voy ahí, ¿viste? Lo codeo con carpa, ¿entendés? Le pego un codazo Ahí Yo soy como El copiloto Mientras el otro va cantando Yo voy por atrás Ahí, ¿ves? Así como aquel que va por allá Este Ahí, ahí Tiene que jugar un codazo Que desea cantarle a Perú en su casa Pero sigue deseando Porque el discanato pasa Ah, el misionero le mete un flow terrible Ustedes vieron cómo está vestido Miralo Pero Pero qué flow tenés Ah, miralo Un buen saco Que pego No van a ganar 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 Bienvenidos a Perú El freestyle Alguien lo mató Que es lo que dice la zona Sí Pero el comercio no nota Le sacó la bandera Le sacó la bandera Le sacó la bandera Un terremoto recientemente Quiero mandar apoyo a los sobrevivientes Tú hablaste de eso, canalla Usaste una tragedia para matar una batalla Esto, esto es como... ¡Oh! ¡Pero en Chile! ¡Dime! ¿Qué les pasó? ¡Ganaron en Tremble! ¡Pero en la Joderre! ¡No! ¡Sí! ¡Pero en el pedazo me contas hombres! ¡Por qué se ponen a la pegada! ¡Pero en la Joderre! ¡Mando cero! ¡Eso dime ese hombre! ¡Pero nos ganamos en tu casa! ¡Y eso sí te duele! ¿Este dónde es? ¿Este quién es? ¡Este es Kacha! ¡Kacha este! ¿No? ¿Quién es? ¡Chuti! ¡Uuuh! ¡Pero él quiere gritar! ¡Y hacerlo! ¡Ese no es el método que yo utilizo! ¡El truco que está en decir la palabra en el momento preciso! ¡Ok! ¡Juega con ventaja! ¡Entonces se relaja! ¡Letra! ¡Qué rima baja! ¡Estás eliminado! ¡Y ahora te lo he dicho con voz baja! ¡Ok! ¡Me lo dijiste con voz baja! ¡Da huevo nada! ¡Qué le pasa este con pibe! ¡Chuti! ¡Te estoy sacando ventaja! ¡Te lo grito en la cara pa' que nunca se te olvide! ¡Mira sabes que sos boca! ¡Ya lo sabes que es tuya dale! ¡Tú no quieres olvidar a tus rivales! ¡Esto te es mira la pantalla cuando sean semifinales! ¡Ay! ¡Raperos tollacos y resentidos! ¡Te cambiaría force el cuerpo entero! ¡Así vivís el día en el cuerpo de un rapero! ¡En el cuerpo de un rapeo que actitud! ¡Antes de cambiarle la barriga cámbiatela tú! ¡Era cambiaría ese participante! ¡Esa voz pa' que no le falle en los momentos importantes! ¡No! ¿Y este con la riñonera? ¿Quién es este? ¿Argentino este con la riñonera? ¿Este quién es? ¡Este! ¡Este tiene buena rima este! ¿Quién era ese? ¡Chileno! ¡Esto siempre me hablaban más! ¡Te voy a hacer palomas pa' ver cómo te las tragas! ¡Te voy a hacer joder! ¡Un rato del que tanto ha hablado! ¡Yo sé que las palomas de esto siempre me hablaban más! ¡El misionero quiere rapear como el loco! ¡Uy! ¿Este quién es? ¿Quién es ese? ¡Kaiser! ¿Este quién es? Este me gustó también, ¿eh? ¡Este! ¿Quién es? ¡Este! 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 El mundo sabe que levanta la mano, sube el puto mano, ¿qué? ¡Aquí no funciona la localía! ¡Es que no lo veis! ¡Este ya no es el Perú del 2016! ¡Este! ¡Se cong都, pero es electrocuta! ¡Rapia con Flow, hijo de puta! ¡Tiene mucha técnica, pero le falta azúcar! ¡Uy! Sabes soy sincero Mira, sabes, es el sincero Que cambio de voz ternero Ten cuidado y no te vayas a quedar sin vos Como tu compañero Yo no soy una persona Lo tocó, vos se lo juegues, eh